Hola chicos, voy a probar hoy el Ritter Sport con sabor tortilla chips, o sea, a ver cómo sabe el chocolate con nachos. Bueno, para que sepan, bueno, yo vivo aquí en Alemania y Ritter Sport es una compañía alemana, Ritter es el apellido del señor que los creó, y pues bueno, yo me voy a certificar en nombre de la sociedad mexicana que vive en Alemania, que no se han atrevido a probarlos, ¿ok? Y a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo se abre un Ritter Sport? Lo voltean y le hacen así, y ya se abre el paquete, muy bien. Más o menos así se ve el chocolate que tienen los cachitos de tortillita, y bueno, vamos a probar un pedacito. Pues huele a chocolate. Pues no sabe mal. O sea, vea, chocolate con pedacitos de tortilla, pues no sé, a lo mejor se me hace que la esposa del dueño estaba como embarazada y se le antojó la mezcla. Pues bueno. Ay. Bueno, cada quien es libre de probarlos. Hay otros sabores que a mi gusto saben un poquito mejor. Bueno.